¿Qué es la Universidad Autónoma de México? En un comunicado que haya una relación laboral con el excandidato presidencial de la Coalición por México al Frente, Ricardo Anaya. ¿Qué es la Universidad Autónoma de México? La Universidad Autónoma de México al Frente, Ricardo Anaya señalaron que el exaspirante presidencial daría clases en la UNAM, luego de acercamientos que tuvo con autoridades de la máxima casa de estudios. Se especuló que ahí podría ser docente la facultad o en la unidad de posgrados, aunque se señaló que el queretano se inclina más por enseñar en licenciatura.